El Parque Nacional Indio de Manás, ubicado en el estado de Asán, llamado el Santuario de Fauna de Manás y el Refugio de los Tigres. Está constituido por el río Manás, que da su nombre al área en las faldas del Himalaya. El parque se extiende más de 2.837 kilómetros cuadrados. En el comienzo de 1928, Manás fue designado como Santuario. Antes de la declaración forestal, fue una reserva llamada de Manás y de Canrú Norte. Se usó por la familia Real y el Rajá de Gauripú, como reserva de caza. El área principal de la reserva está en Caracajara y en el distrito Barpeta, mientras que su extensión de áreas periféricas está sobre los terrenos forestales en la reserva de Canrú, al norte. Más al norte, se ubica el Parque Nacional Real de Manás, en Bhutan. En abril de 1933, se crió la Biorreserva de Manás y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985 y llamada Santuario de Fauna de Manás. Se le añadieron las reservas forestales de Caytanma, Coquilabari y Pambari, en el año 1990, para formar parte del Parque Nacional de Manás. Fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad. El parque estuvo en peligro debido a la caza furtiva y a las actividades terroristas. El 25 de febrero de 2008, la superficie se incrementó hasta los 950 kilómetros cuadrados. Dejó de ser considerada en peligro en junio de 2011. Y se realizaron esfuerzos en la conservación. La zona pantanosa y las liberas de los dios forman espacios naturales en este santuario. A lo largo del río Manás, junto a la frontera de Bhutan, allí se encuentra la única reserva de tigres de Asán y también el famoso langur dorado y el panda rojo. Manás es hoy uno de los mejores parques nacionales en la India. En una zona de baja altitud, entre los 250 metros y 100, en la Fanda del Himalaya. En el parque de Manás se han afrontado en el pasado un gran número de problemas, incluyendo la desforestación, la usurpación y la insurrección, todo lo cual ha influido sobre la fauna del parque. El parque permaneció cerrado a los visitantes durante algunos años. Ahora está abierto. La situación no es tan buena como debería ser debido a la caza furtiva. Aquí se alberga la población de tigres más grandes de la India. El problema principal del parque es la caza del rinoceronte. Manus ofrece un poco el entorno natural más agradable del país, pues la vegetación, que cubre la mayor parte del parque, es variada. Y el borde está entremelclado con los pequeños calos de hierba, donde el ciervo puede ser visto pastando en gran número, ofreciendo paisajes bucólicos. En el santuario se han documentado un total de 55 mamíferos, 380 especies de aves, 50 de reptiles y 3 de anfibios. De toda esta fauna salvaje, varias son endémicas y 31 de las especies están amenazadas. El parque es bien conocido por especies raras y en peligro de extinción que no se pueden encontrar en otros países del mundo, como la tortuga pansura, la fiebre híspida, el langur dorado y el jabalí enano. Tiene la mayor población del mundo de una especie en peligro, el jishón bengalí. El más temido y bello a la vez de todo el santuario de fauna es la pantera nebulosa. Su pelaje le permite pasar desapercibida en territorio de la sabana, donde acecha a sus víctimas. Esta región de la India contiene cuatro hábitats en su espacio natural, con clima caliente y húmedo que proporciona una habitación abundante y exótica. Tiene la mayor población del mundo de una especie en peligro, el jishón bengalí. Manas tiene más de 400 especies de pájaros. Hay abejarrucos, águilas pescadoras, aguiluchos, cormoranes, gallos, garzas y garcetas, halcones, patos, pelícanos, cerretas y samas.